Yo he ganado y jugado a las copias y manías Ha sido fácil, y son tan queridas No quiero más tramas en mi vida Solo por que ya, entretenida Así que no me dejas con historias de cero Y años y tragedias Y nada, si no es mentira Y nada, si no es mentira Y nada, si no es mentira Y nada, igual No quiero más tramas en mi vida Solo por que ya, entretenida Así que no me dejas con historias de cero Y años y tragedias Y nada, si no es mentira 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 Y nada, igual